Hoy en Cinema 22, la película Flirt del director Hal Hartley. La película Flirt del director Hal Hartley. La película Flirt del director Hal Hartley. El cine independiente fuera millonario, ya todo es cine independiente, pero hubo un momento que fue en los años 90, fines de los años 80, principios de los 90, en que realmente un director tenía que pasárselas negras para poder levantar una película y sobre todo para poder imponer un estilo que fuera distinto al del cine comercial. Hal Hartley lo hizo, estableció una filmografía que hasta la fecha sigue siendo distintiva, yo creo que no se parece a ninguna otra. Y desgraciadamente hemos dejado de ver su cine en general, en México, en todos lados. No se editaron durante mucho tiempo sus películas porque como parte de estos cambios que hubieron dentro de la década de los 80 y de los 90, todas sus películas estaban en VHS. Hasta hace poco, hasta hace poco que se pudieron reeditar en DVD y por eso ahora nosotros también se las vamos a presentar para quienes vieron sus películas más recientes, conozcan los inicios. Flirt es una de sus películas más experimentales y con esto no quiero sonar como asustarlos y que crean que se trata de una película difícil o árida para nada. Me refiero a que en esta película Hartley establece un juego con su público. En inglés la palabra flirt en español significa coqueteo y habla de tres relaciones amorosas en donde un personaje está dividido entre dos amores, no sabe por cuál decidirse. Y en cada una de las tres historias, una se desarrolla en Estados Unidos, otra se desarrolla en Berlín y otra en Tokio, se van repitiendo las mismas situaciones, a veces las mismas líneas, a veces los mismos objetos están presentes y la reflexión a la que lleva esta película y la que pretende llevar Hartley a su público en esta película es el hecho de que a fin de cuentas, como diría Roland Barthes, este deconstruccionista francés, todos los discursos y sobre todo el discurso amoroso están hechos de frases hechas, de situaciones que se repiten y simplemente cada uno de nosotros, aunque no nos hayamos enterado jamás de cómo se vivió esa historia de amor en otro lugar, sin querer la repetimos. Entonces, bueno, viéndolo en la película es muy interesante, sobre todo muy placentero, no se trata de descubrir otra vez qué va a suceder, ya sabemos cómo se van a desarrollar con pequeñas variantes las tramas, sino de notar cómo puede una misma palabra tener significados totalmente distintos, simplemente si se cambia de lugar o de momento. Creo que es un ejercicio muy disfrutable. Podemos ver una vez más a Martin Donovan, que es uno de los actores fetiches de director Hartley, a Parker Posey, una actriz que se ha dedicado sobre todo a hacer películas muy divertidas también de culto, no tanto de cine comercial. Y aparece también Miho Nikaido, que es una actriz que aunque no es muy conocida, pues tiene su parte de trivia interesante en el sentido de que aparece en el fragmento de la historia amorosa que se desarrolla en Tokio y después de la grabación de la película se convierte en la esposa de Hart Hartley. Entonces, bueno, ya tienen ahí un panorama muy completo y más completo todavía, por el hecho de que después de la película no se vayan, les vamos a presentar dos cortometrajes que son casi los primeros trabajos, eso sí, casi con su cámara y algunos amigos de Hart Hartley. Se trata del cortometraje Ambition y del cortometraje The Theory of Achievement. Esos tampoco se habían visto antes. Cuéntenos qué les pareció, si les gusta, si no les gustó. Muchas gracias por acompañarnos. Este es Cinema 22, Cines sin Cortes, solo en Canal 22. ¡Gracias!